¡Suscríbete al canal! No, pero después fue Grafología en el Amor y ahora Arregla tu Vida con Grafología. ¿Y qué es la Grafología en el Amor? ¿Qué tiene que ver? Bueno, es un libro para conocer a tu pareja e ir analizando a letra de tu pareja. ¿Sí? Es que en enamoramiento, pues el cerebro no ve las cosas como son. No entiende razones. No entiende razones. Sí está científicamente comprobado que ves lo que quieres ver, que estás bajo un montón de estímulos. Y este libro es para que tú sepas realmente quién es tu pareja. ¿A poco lo vas a saber por la letra? Es que las apariencias engañan, pero a letra no. Como Arregla tu Vida con Grafología, que es para conocerte, para reconocerte, para reinventarte incluso. Lo que yo hago es una neurociencia. Entonces, es tu cerebro todo lo que viene a las manos y cómo se refleja y todo lo que dice de ti y cómo te puedes conocer mejor a través de ese estudio. Mira. Pero sí estoy muy emocionada. Qué bueno, claro que sí. Qué bueno. ¿A quién traes hoy? ¿Qué firmas? Hoy traemos a Nazón Joaquín García, siervo de Dios. No, el siervo de Jesucristo en la tierra. Ah, sí. El firma, siervo de Dios, líder de la Iglesia de la Luz del Mundo. Ah, pero aquí es siervo de Dios, pero también es el apóstol de Jesucristo en la tierra. No, hombre. Qué humildad para nombrarse a sí mismo, ¿no? Sí, bueno, no, pero es impresionante. La Iglesia de la Luz del Mundo tiene más de 7 millones de seguidores, tienen, debe decir, oficinas, ¿no? Tienen presencia en más de 45 países. Es, y cuando uno ve esta firma, a mí me sorprendió lo angulosa que es. Es, es una, son, está hecha como en triángulos muy marcados y además una letra muy junta y una presión muy firme. Además hay cruces en la firma, hay cruces y todo esto pues refleja crueldad. Es un hombre que puede llegar a ser cruel. Es un hombre que además el hecho de que tenga las partes bajas de la escritura, que son además letras muy largas y muy pastosas, es una persona para la cual el aspecto material, el aspecto económico le es sumamente importante. Una letra que está tan junta es de una persona que trabaja mejor bajo presión, de una persona que además se estresa constantemente, pone punto al final que para mí, eso es lo que yo siempre hago hincapié, porque termina lo que empieza, porque le da continuidad a sus proyectos. Sí, por eso está en el bote, está en la cárcel, está en bajo proceso en Los Ángeles, acusado de, por nombre de gremio infantil, abuso de menores, trata de personas. Y es que además es un hombre muy fuerte, es un hombre que puede llegar a ser sumamente agresivo, es una persona que toma acciones al escribir tan rápido y tan junto, toma acciones sin estarse pensando en nimiedades, tocarse el corazón, no pasa ni siquiera por un filtro moral, sino que es mucho más práctico que estar pensando en cosas accesorias que para él no son tan importantes. La lealtad es algo que él valora muchísimo, por eso... No, nada más que la lealtad, yo creo que es la sumisión. Sí, sí, claro, tienes toda la razón. La sumisión, porque es una letrangulosa, es de una persona que es sumamente dominante, y que si no domina por las buenas, lo hará por las malas, pero esta necesidad, de esta necesidad de dominio, es imperante en su vida. Bien, esta es la cabeza encarcelada de Dios en la tierra. ¿Sí? ¿Sí? Sí, lo tienen detenido para ellos, tienen detenido al apóstol de Jesucristo en la tierra. Ahora, fíjate, de otra vez están sometiendo los procesos, no vaya a ser que lo vayan a crucificar. Entonces, el tema es que siga ya, que el juez ni siquiera le dio la libertad bajo caución, que cuando sus abogados dijeron, oye, pues había puesto 25 millones, ¿sí? Y después dijo el juez, lo recusaron, y el juez dijo, no, de acuerdo, lo voy a cambiar, que están 50 millones de dólares. Y después no lo dejaron salir por la gravedad de los delitos. Y además, una persona que es tan estresada, tan controladora, ¿sabe sentir ahorita? ¿Cómo? Impotente. Pues ya antes era muy activo. Bien, esta es Nason Joaquín. Y cuéntanos, traes Jekol, ¿no? Jekol Polemsky. Sí. Que además es una firma grande, es una firma que va totalmente ascendente, es una firma, cuando uno la ve, es una firma que tiene como vida propia, porque se mueve, porque parece que tiene hasta una carita aquí. Es una mujer, yo no imaginé. Como un antifaz también. Como un antifaz, es una mujer creativa, es una mujer que se protege, es una mujer a la cual todo lo que tenga que ver con dificultades, con retos, parece que con más ganas, crece muchísimo al castigo. Todo este ángulo al principio es muy largo y mantiene una gran distancia del texto. Por lo tanto, es una persona que piensa muchísimo antes de poder confiar en una persona. Es desconfiada en un primer instante de una manera muy categórica, muy rotunda. Ya una vez que confía puede llegar a ser incluso hasta generosa, porque la letra es ancha. Es una persona que además la letra presenta adornos. Ella no pierde lo femenina por ser fuerte, tiene un gran don de mando, es una persona que además a donde llega, uno sabe que es ella porque además ejerce su liderazgo, ejerce su fuerza. Es una persona para la cual todo lo que tiene que ver con tener la certidumbre, con tener el control, le resulta sumamente fundamental. Me llama la atención la intuición que tiene, porque hay uniones y partes que están totalmente separadas. Estas uniones, separaciones, son de intuición. Repito, la creatividad, que sería la inteligencia para solucionar problemas, ella lo tiene a pesar de ser sumamente dominante. Yo no esperaba una persona que le encontrara salidas a un problema. Y además, si tú te fijas, esta línea es de media cuartilla. Lo hace, es una firma totota, tan es así que en las otras firmas hasta cruza el espacio con las otras personas que estaban firmando. Sí, no, pues ella firma. Ella es ella y que se note que ya llegó Jacob, ¿no? Sí. O sea, la indiferencia, eso sí que no le gusta, pero la generosidad, la creatividad, la fuerza, el ímpetu, lo desconfiada, lo fuerte que es, lo firme que es al tomar una decisión. Muy bien, pues muchas gracias, Marifer. Muchas gracias. Que estén muy bien, nos vemos. El jueves. Venga. Díaz Colpolemsky y la son Joaquín. Muchas gracias a la grafóloga Marifer Centeno.